Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de EmprendeTú y bueno, últimamente en el canal hemos estado y también porque tiene que ver con que estamos a puertas del proceso de declaración de renta ya en realidad en pleno proceso porque ya se están enviando las declaraciones juradas hemos estado hablando bastante del tema tributario y también de cómo podemos llevar en regla nuestros impuestos también ha salido entre medio este tema también de que todos los medios de pago informan hemos subido algunos videos respecto de Mercado Libre en particular que hay muchas personas que no tenían inicio de actividades y estaban vendiendo por Mercado Libre que no es ninguna novedad por lo demás sino que ahora resulta que Mercado Libre empezó a cruzar la información con el servicio de impuestos internos quedó la escoba, eso pasó ahora en enero y bueno, están teniendo un montón de implicancia y por eso se me ocurrió que puede ser interesante que hablemos de lo que se conoce como el cumplimiento tributario que en realidad es algo que no es muy complejo pero que también se escapa a lo que muchos emprendedores sobre todo nuevos pudieran saber respecto de qué es todo esto con lo que hay que cumplir cuándo puedo considerar que tengo todo en regla finalmente y por supuesto también cómo reviso finalmente cómo me hago cargo de esto pero también cómo me puedo dar cuenta si efectivamente yo con mi negocio pensando en un negocio formal obviamente si estoy informal estoy en un cumplimiento tributario absolutamente así que en realidad no va para allá igualmente los que estén informales y que quieren formalizarse esto es lo que deberían finalmente terminar de cumplir y de repente lo que de repente para alguna persona con mucho desconocimiento se les hace difícil o asumen que se quieren ahorrar igualmente el servicio contable no tienen contador y ahí probablemente uno puede tener problemas pero no es nada muy difícil ni muy complejo sobre todo si uno entiende qué es lo que tiene que ir haciendo así que vamos a abordar todo lo que implica hoy día el cumplimiento tributario en una empresa en Chile o sea lo que debieran hacer todas las empresas lo que debieran tener cubierto todo lo que además tiene sanciones con multas si es que no cumplo por lo demás y antes de eso sí pedirles a los que no se han suscrito tenemos un 30% de ustedes que ven videos del canal y no están suscritos así que a ese 30% que ve videos del canal que estoy seguro que los ve porque le gustan porque le aportan quiero pedirte que por favor te suscribas imagínense que somos actualmente una comunidad de casi 80.000 si un 30% más se suscribiera llegaríamos inmediatamente a esta primera gran meta que tenemos que es de llegar a 100.000 y espero que se pueda cumplir este año así que si nos puedes ayudar con eso con suscribirte te lo agradecería un montón igualmente comparte siempre los videos dale me gusta todo lo que implica déjanos comentarios igualmente todo lo que implica el que nos puedas apoyar así como también lo hacemos nosotros contigo con estos videos informativos vamos ahora entonces con el cumplimiento tributario que se conoce como cumplimiento tributario incluso hay contabilidad de cumplimiento tributario es decir hay servicios contables que se especializan y yo diría que son la mayoría en el cumplimiento tributario que es como el servicio contable mensual ya que cubre el formulario 29 y esas consultas no mucho más que eso por ejemplo lo que tenemos nosotros en Alfa Consulting y lo que tienen muchas empresas y por eso es tan barato realmente pero que te ayuda a cumplir al menos de la parte mensual y también son los servicios a los que uno recurra normalmente también para el cumplimiento anual que sería la declaración de apartado primero tenemos dos cosas ya el cumplimiento de las obligaciones tributarias y el cumplimiento del pago de impuestos ya van completamente relacionadas y se cruzan pero no son lo mismo que es el cumplimiento de las obligaciones tributarias es el cumplimiento de la obligación a declarar tanto el formulario 29 de impuestos mensuales esto es por mes vencido es decir por ejemplo este video yo lo estoy grabando ahora en el mes de febrero puede ser que alguien que lo está viendo ahora lo esté viendo meses después pero cuando yo lo grabé estaba en febrero entonces consideremos febrero como ejemplo todo lo que se haga perdón estamos en marzo todo no marzo estoy grabando este video en marzo estoy grabando este video en marzo y todo lo que se haga entre el primero de marzo y el 31 de marzo se va a declarar en el mes de abril cuando en el mes de abril normalmente a partir del día 11 de abril y hasta el día 20 de abril si es que tenemos movimiento e incluso hasta el formulario con pago en realidad incluso hasta el día 27 si es que no tenemos pago pero siempre quédense y la verdad que este es un consejo que se los doy de un emprendedor a otro siempre quédense aunque es hasta el 20 porque se van a tener siempre más margen y ojalá paguen los 18 como máximo para que si es que pasa cualquier cosa igualmente tienen un par de días todavía para salvar porque cada no pago va con una multa como de 18 mil pesos finalmente contra nada no tienes ningún beneficio sacan la multa simplemente por no haber declarado ¿por qué después del 11? porque hasta el 10 todavía tú puedes emitir documentos tributarios del mes anterior por tanto ningún servicio contable al menos ningún servicio contable serio va a procesar antes el formulario porque si no tú podrías emitir documentos con fecha anterior y afectar el resultado del formulario lo cual no daría ningún sentido por ejemplo nosotros en Alfa Consulting los que son clientes de nosotros de cumplimiento mensual se le envía el formulario de los días 15 para que tengan 5 días para poder rescatarlo y poder declarar ya entonces ese sería lo primero a nivel del cumplimiento tributario el formulario 29 que a la vez si lo llevamos y hacemos el parangón ahí la comparativa con el cumplimiento de pago de impuestos sería que enviamos nuestro formulario 29 y paguemos si es que nos corresponde impuestos mensuales ¿qué impuestos se pagan mensualmente? retenciones de boleto honorario PPM y también el IVA ¿ya? esas tres cosas ¿ya? que normalmente se consideran que son impuestos que no son de la empresa no es que estemos pagando impuestos con la empresa sino que normalmente son impuestos del Estado o sea finalmente tú estás por ejemplo reteniendo el impuesto de segunda categoría y lo estás pagando no es tuyo ¿ya? y estás también reteniendo el IVA y lo estás pagando lo estás transfiriendo de quien te pagó al Estado finalmente porque las empresas pagan impuestos en la renta no pagan impuestos mensualmente pero igualmente tenemos que ir pagando este impuesto que no es de nosotros mensualmente ¿ya? entonces ahí tendríamos cumplimiento de obligaciones tributarias mensuales y tendríamos nuestro cumplimiento de pago de impuestos igualmente ¿cómo reviso eso? que es lo que les dejé acá abajo ¿ya? con la consulta integral del formulario 29 donde puedo revisar si mis formularios 29 están pagados y igualmente lo mismo para el cumplimiento tributario del pago de impuestos igualmente sería también con la consulta integral del formulario 29 algunos dirán oye pero ¿y dónde reviso el formulario 29? no se preocupen tenemos vídeos en el canal los pueden buscar de cómo puedes revisar dónde está el formulario 29 si está declarado o no, si está con observaciones o no ¿ya? ya tenemos vídeos en el canal pero eso no lo estoy mostrando en pantalla porque lo puedes ir a buscar y revisar y la idea no es estar haciendo como lo mismo en otros vídeos me pareció más interesante quizás hacer un vídeo más corto que permita revisar esto ya como algo más integral como también tengo un vídeo donde enseño a revisar si está declarada la renta y un par de vídeos acerca de las declaraciones juradas e incluso un vídeo para sacar el certificado de deuda fiscal que es un certificado que indica si tu empresa tiene o no deudas tributarias que al final voy a hablar un poquito de eso respecto de la revisión ya solo de esta parte que este debería ser el certificado que manda pero no es lo único que uno tiene que revisar entonces en cuanto al cumplimiento tributario mensual declaración de FIMI 29 y también pago de impuestos mensuales eso lo tendríamos que hacer mes a mes y una vez al año tenemos que a nivel de cumplimiento de obligaciones tributarias tenemos que declarar renta de manera obligatoria quienes tienen que declarar renta de manera obligatoria todos los contribuyentes de primera o de segunda categoría que tuvieron inicio de actividades al año 2022 22 tienen que declarar este año ya 2023 simplemente por el hecho de haber tenido inicio de actividad ya sea tengan o no tengan movimiento y también en algunos casos algunas personas naturales por ejemplo los que tenemos participación en empresas tenemos que declarar y hay un par también de situaciones ahí adicionales que te obligan también a declarar pero digamos que en lo general son los contribuyentes de primera y segunda categoría o sea todas las empresas tienen que declarar si tuvieron inicio de actividad es el año anterior al periodo tributario que se está declarando en este caso 2023 todos los que tuvieron inicio de actividad es 2022 o antes tienen que declarar y junto con la declaración se tienen que enviar las declaraciones juradas esto es el F22 que es la declaración de renta se envía durante el mes de abril y las declaraciones juradas tienen diferentes fechas y hay diferentes declaraciones según los movimientos que tenga tu empresa pueden diferir y esas tienen diferentes fechas y empiezan a vencer ahora en marzo por eso se habla de que estamos en pleno periodo de declaración de renta que partió el jueves 16 de febrero en realidad si tienes necesitas ayuda con tu declaración de renta igualmente nosotros tenemos a servicio los datos están en la descripción pero estás súper súper justo para contratar ya sea el servicio de nosotros u otro porque como están por vencer las declaraciones juradas arriesgas una multa de una UTM por cada declaración que te correspondía enviar y no enviaste así que ojo con eso que si bien alcanzamos estamos justo en fecha respecto del cumplimiento de pago de impuestos ahí lo que nos aparecería en el cuadro del lado derecho es que tenemos que pagar nuestros impuestos anuales ¿qué son los impuestos anuales? estos sí son los de la empresa y aquí estaríamos hablando normalmente del impuesto a las utilidades ¿qué pasa si la empresa no tuvo utilidades? no tienes que pagar nada ¿qué son las utilidades? la diferencia entre lo que vendiste y los costos que acreditaste si esa diferencia es positiva tuviste ingresos y de acuerdo a tu régimen tributario tenemos igual información de qué es la declaración de renta cómo funciona cómo se acuerda el pago de impuestos incluso con ejercicios de pago de impuestos los podrás encontrar en el canal pero si tienes utilidades debieras pagar impuestos que van a diferir de acuerdo al régimen tributario que tienes y al nivel de venta igualmente pero hay que pagar esos impuestos ahí estaría eso sería parte del cumplimiento a nivel del pago de impuestos cómo reviso si la declaración anual por ejemplo incluso la del año pasado está cubierta o no la hice o no consulta declaración de renta súper fácil de hacer en servicios online tengo un vídeo donde muestro eso y cómo sé si pagué los impuestos en la misma consulta puedes revisar incluso ahí aparece si te tocó pagar o no si está observada o no la declaración todo eso aparece y está permanentemente ahí y lo puedes ver y también si tienes algún algún error del día también puedes efectivamente solucionarla subsanarla entonces me estaba yendo la parada y también puedes consultar por el envío de las declaraciones juradas y también a nivel de cumplimiento podríamos decir que revisar si se enviaron o no las declaraciones juradas sería interesante igual porque el no haberlas enviado me debiera implicar una multa que me la van a cursar en algún momento a veces el servicio de impuesto interno no las cursa de inmediato pasa un tiempo pero en algún momento me van a cursar esas multas ¿ya? cómo saber y solamente a nivel del cuadro de la derecha cómo saber en general si mi empresa tiene alguna deuda tributaria que ya me cursaron y que ya me giraron la multa siempre saca un certificado de deuda fiscal ¿dónde se obtiene este? en el sitio web de tesorería ¿cuál es el paso a paso? busca mi video sobre cómo sacar un certificado de deuda fiscal para empresas es bastante fácil y también la interpretación del mismo igual es súper fácil si no dice no registra deuda es porque valga la redundancia no registra deuda y si te aparece algún detalle es porque efectivamente tienes una deuda y ahí tienes que ver si te corresponde pagarlo o no porque eventualmente tesorería también se puede equivocar pero yo te diría que en la mayoría de los casos la deuda sí corresponde así que ojo con eso que también es un impedimento para postulación a fondos te va a perjudicar con bancos o sea el incumplimiento tributario ya sea al nivel de no cumplir con las obligaciones tributarias o del pago de impuestos tiene múltiples implicancias todas negativas y que finalmente son las que terminan haciéndote morir con la empresa muchas veces porque ya después no puedes hacer nada terminas completamente bloqueado en el servicio en el sistema financiero te va a traer problemas igualmente incluso si tú dejas votada la empresa te va a traer problemas a ti como persona natural en evaluaciones financieras igual el servicio de impuestos internos igualmente te puede poner algunos problemas para después facturar con otra empresa que vayas a tener después así que por todos lados no conviene esta idea de no estar cumpliendo con todo ya en general básicamente es esto no es nada complejo no es nada súper difícil como consejo si tengan un servicio de contabilidad de cabecera para que les ayude en todo esto si les interesa lo que ofrecemos nosotros nosotros tenemos servicio de cumplimiento mensual bastante económico que incluye además consultas tenemos servicio también para la declaración de renta ya y hay muchas otras empresas también que ofrecen este tipo de servicios y que te pueden ayudar con el cumplimiento si no sabes si no eres especialista para ahorrarte un par de pesos lo he dicho en muchos videos no vale la pena tratar de intentarlo solo porque las multas son mucho más caras que lo que incluso a veces vas a pagar en un año en un servicio completo por ende no tiene mayor sentido arriesgarse ya si te gustó el video como siempre dale manito arriba compártelo igualmente con más emprendedores ayúdanos a llegar a los 100.000 suscriptores suscribiéndote y también síguenos en Instagram y en TikTok donde regularmente subimos videos cortos y nos vemos en el próximo